Quédate No sé quién diabos la cabeza te ha llenado Ni cuántas luces vanas te han iluminado Quédate No eches por tierra todo lo que hemos logrado Quédate Y hoy por capricho quieres verlo destrozado Aunque riquezas materiales no te he dado Aquí en mi hogar nunca ternura te ha faltado Quédate Para pensar y meditar aún tienes tiempo Pero si cruzas esa puerta te lo advierto Que voy a echarte de mi alma a cualquier precio Voy enterrarte bajo un muro de silencios No te detengo Puedes estar completamente bien segura Que con los años el dolor también se cura Y habré ganado con tu adiós para mi alma La convicción de superarlo por la calma No te detengo Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Quédate 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 Que es lo que yo deseo Quédate Quédate Que en diámenos te ha llenado la cabeza Que paren los secretos Ay quédate Si decides marcharte de mi Tu decisión la respeto Ay quédate Pero si cambias tu idea Y te quedas conmigo Yo de amor te prometo Ay quédate Y si aún sientes por mí te pido ¡Quédate!